Música Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este miércoles 22 de mayo en acción de gracia por el 43 aniversario de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. Para presidir esta Eucaristía está con nosotros Monseñor Faustino Burgos Brisma, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo. Le acompañan el Padre Kennedy Rodríguez, Director de los Multimedios Vida, Padre Miguel Ángel Grullón, Director de Radio Seibo, Padre Aquiles Ozuna, Director de Radio Marien, también del diácono Miguel H. Presentamos cada una de las intenciones de las afiliadas de UDECA y también recordamos a quienes han estado muy de cerca con UDECA y que ya están en la presencia del Señor, Padre Luis Oregui, Padre Teófilo de la Cruz, Santa Salazar, entre otros. Damos inicio a esta celebración desde la conferencia del Episcopado Dominicano con el canto de entrada. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¡Gracias! 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 En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Para mí es motivo de inmenso placer, gozo y alegría el presidir esta Eucaristía de Acción de Gracias, la Eucaristía es Acción de Gracias, pero darle gracias a Dios por esta andadura de 43 años evangelizando, anunciando el Evangelio y hacerlo desde esta sede de la conferencia, es como decir, estamos caminando con la Iglesia, queremos seguir caminando en Iglesia y en este ambiente de sinodalidad que nos ha convocado el Papa Francisco. Darle gracias a Dios por esta andadura de 43 años para que las huellas que se han ido dejando en el camino nos impulsen a seguir hacia adelante, dándole gracias e integrando a más personas para que la fragancia del Evangelio pueda llegar así a más hombres y mujeres y podamos seguir transformando nuestro mundo en este pequeño mundo dominicano que es nuestro país y un poco más allá. Dándole gracias a Dios, recogemos las intenciones que ya se han puesto delante del Señor y para celebrar dignamente estos sagrados misterios le pedimos perdón de nuestras faltas. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor, tu Padre, todo poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hijo del Padre, Hijo del Hijo, con tu Santo Espíritu, Señor Dios Santísimo. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor. 4. Como nos invita a recordar que en todo lo que planifiquemos, tenemos que tener siempre presente la voluntad de Dios. Escuchemos. Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues, ¿qué es su vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda actancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace es culpable. Palabra de Dios. Y todos respondemos al Salmo. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro rescate de la vida que nunca le bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, los mismos que parecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. El Evangelio que vamos a escuchar a continuación nos lo presenta San Marcos en el capítulo 9, verso del 37 al 39. Muy acorde con lo que hoy estamos celebrando en este 43 aniversario de UDECA. Muchas veces creemos que la única verdad la tienen nuestras emisoras, y hay más personas y más medios de comunicación que también hacen un buen trabajo. Hoy el Señor nos llama a pensar en esto. Puesto de pie, luego del canto escucharemos la proclamación de esta buena noticia. El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que proclame y lamente su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está en tu corazón y en tus labios para que proclamación de esta buena noticia. El Señor está en tu corazón y en tus labios para que proclamación de esta buena noticia. Porque no es de lo nuestro. Jesús respondió, no se lo impidan. Porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar más de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, se haga vida en mí. Y que tu vida en mí se haga evangelio. Lo primero que quiero es felicitarles. Porque ustedes han pensado en celebrar, en darle gracias a Dios a través de lo que es principal en la Iglesia, la celebración de la Eucaristía. Y les felicito porque entre las tantas actividades y compromisos que tienen como medios de comunicación a un católico, pudieran como pasar desapercibidos ya ustedes con tiempo, previeron celebrar esta Eucaristía en acción de gracia. Para decirle gracias a Dios. Es como una reiteración de lo que es. Así que les felicito por ese detalle. Porque puede parecer, bueno, vamos a la Iglesia siempre. Puede poner una intención en Televida, por ejemplo, o en otro de los medios, multimedios. ¿Verdad? Pero no, han querido, y venir aquí a la sede de la conferencia tiene un sentido ya, es ir desde el corazón. Donde nos reunimos los obispos, los que somos pastores. Entonces, que tenemos esta misión de acompañar, de instruir, de santificar, de pastorear al pueblo santo de Dios. Entonces, el celo desde aquí ya tiene un significado muy hermoso y de mucha colegialidad, de mucha sinodalidad. Así que, les felicito por este detalle. Agradezco la presencia de los padres, que no han querido dejarle a ustedes los laicos solos, sino que también han querido acompañarle, y eso también dice mucho. Así que, esta felicitación en estos 43 años. Y quería compartir de las lecturas, primero, así, de lo que nos dice el apóstol Santiago. Y de una idea sobre la lectura, otra sobre el acontecimiento de estos 43 años. Y también, mayo es el mes de la comunicación. El Santo Padre nos ha dirigido hace poco un mensaje, ¿verdad? Como motivo de la comunicación. Decía la primera lectura, que quien sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, se convierte en cómplice del mal. ¿Verdad? Y también se puede volver, como debe ser, propagador del bien, si sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la misión de la iglesia es evangelizar. Y uno dice, un San Pablo, de quien tenemos varias cartas en el Nuevo Testamento, pues no voy a hablar de los profetas anteriores o del mismo Jesús, pero un San Pablo, teniendo los medios y disposiciones que tenemos nosotros hoy, ¿qué no habría hecho? ¿Cuántas cartas hubiese escrito? Quizás ninguna, porque a lo mejor se valdría de los medios, pero también una cosa y otra, una cosa no quita la otra. Entonces, la misión de la iglesia es evangelizar, y ustedes son parte de la iglesia. Estamos sembrados aquí, en esta porción del Pueblo Santo de Dios, que peregrina en la República Dominicana, y tenemos que evangelizar. Evangelizar es anunciar la buena nueva, y ese anuncio de la buena nueva se convierte también en denuncia, en desenmascaramiento de la mentira y la falsedad. Y por eso, no duden ustedes, que ustedes que dirigen los medios, que están al frente de estos medios católicos, van a tener mucha corta pisa para que no propaguen la buena noticia, para que no hagan el anuncio del Evangelio, y sin embargo, todo lo puedo en aquel que me conforta, que es Cristo Jesús. Un medio civil, no católico, crece rápidamente, quizás los nuestros no crecen rápidamente, porque no tenemos los mismos valores, la misma misión, la misma visión que tienen los otros. Entonces, como el mundo hace crecer lo suyo, el mundo hace crecer lo suyo. Sin embargo, no se desanimen, si ven que el esfuerzo no pareciera avanzar como nosotros humanamente quisiéramos, porque el Señor está con nosotros, y todo depende de Él. Nosotros sembramos, regamos, pero Dios es el que hace crecer. Así que, en este, de esto que nos dice el apóstol Santiago, hagamos siempre el bien, no nos hagamos cómplices del mal, sino, y si eso nos trae problemas y dificultades, adelante. También lo hicieron con los profetas, lo hicieron con Jesús, y lo harán con nosotros también. En el Evangelio nos hemos encontrado que quien no está, quien no está, quien no está con, quien está con nosotros, ¿cómo dice? Que no está con nosotros. Está a favor nuestro, está a favor nuestro. Entonces, eso mismo pasa. Hay mucha gente que está a favor nuestro. Quizás no hacemos tantas bullas como los de fuera, pero ahí está. Aunemos siempre esfuerzo. Y ya el tener la unión de emisoras católicas, UDECA, y que cumple 43 años, pues ya es un detalle hermoso. Seguir fortaleciendo y seguir integrando estos medios y propiciándole los recursos a nuestro alcance que pudieran facilitar una buena comunicación, una buena transmisión del Evangelio. Así que, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Decía Payano en la ponición al Evangelio que hay muchos medios no católicos que hacen muy buen servicio. A esos hay que también unirlos a nosotros para hacer siempre el bien, para que ese bien se siga transmitiendo y realizando y haciendo palpable irrealidad en nuestra vida. Así que, esto de la primera lectura. No nos hagamos cómplices con el silencio del mal, sino que anunciemos siempre el bien, denunciemos la falsedad y la mentira, y quien no está en contra nuestra está a nuestro favor. Segundo, cumplir 43 años nos pone en la ruta de la edad de oro. Nos quedan 7 años todavía para seguir sembrando, para seguir mirando. Pero ya en estos 43 años es una generación 40 años. 40 años es una generación. Entonces, mirar hacia atrás de manera agradecida en este ir sembrando, en este ir uniéndonos como emisoras católicas y darle gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que han agregado con su sudor y su esfuerzo el que pudiéramos llegar hoy, con la gracia de Dios, a 43 años. Entonces, mirar agradecidamente hacia atrás, ver las flaquezas y debilidades que hemos tenido, las fortalezas también, para que desde este punto en que nos encontramos, poder decir, Señor, en tus manos nos ponemos, ayúdanos a superar las debilidades y flaquezas y a fortalecer lo que ya es fuerte para bien y gloria a tu vida. Entonces, ese es ese compromiso. Esa mirada agradecida, ese punto donde hemos llegado para mirar todo lo que nos presenta el futuro que está por delante. Y ese futuro lo tenemos que realizar tomados de la mano con el Señor. Siempre con Él. Y Él nunca nos va a desamparar. Crean en mí. Y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, nos dice Jesús. Y eso es algo que está ahí. Y no podemos nosotros como obviarlo, dejarlo de lado. No, está ahí para nosotros. Así que, estos 43 años son un punto de llegada y un punto de partida. Una mirada agradecida y una mirada esperanzadora hacia el futuro. Y ese futuro también trae, paso a la tercera idea, trae incertidumbres, miedos, temores, sobre todo ahora que se habla de la inteligencia artificial. Y fíjense, es artificial. El hombre es que nutre eso que llamamos hoy inteligencia artificial, que pareciera como que va a abarcar todo. Y uno dice, ¿cómo vamos a quedar? Antes teníamos el Messenger. Entonces, fue antes que yo me dejó menos. Chateaba uno. Ya, eso ya pasó a la historia. Yahoo, Yahoo, todas esas cosas. ¿Verdad? Yo todavía tengo esos correos, pues acaso. Pero, uno lo usa cada vez menos, ¿verdad? Entonces, todo este avance tecnológico como que a veces pretende como superar nuestras capacidades. Sin embargo, Dios nos ha dado una capacidad inmensa y grande. Y todas las máquinas, todo lo que hay, nosotros, el hombre la supera, el ser humano la supera. Así que no tengan miedo a eso de la inteligencia artificial. Al contrario, procuremos siempre, desde nuestros medios, evangelizar, como dice el Papa, el corazón del ser humano. Porque las máquinas no tienen corazón. Pero nosotros sí. Las máquinas acumulan datos, muchísimas más de lo que nosotros pudiéramos almacenar en nuestro cerebro. Porque eso es una máquina. Ustedes saben cuántas megabytes o gigas tiene. Entonces, todas esas cosas. Pero, evangelizar el corazón del ser humano. Y ver y preguntarnos nosotros, realmente, ¿dónde estamos y cómo podemos utilizar todo esto para bien y al servicio del Evangelio? Entonces, no le tengamos miedo a todo aquello. Sino, sumerjámonos ahí para desde ahí evangelizar el corazón del ser humano. Cuando cambia el corazón del ser humano, entonces cambia la realidad que le secundan. Cuando el corazón humano se malea, entonces se malea el mundo y el ambiente. Ánimo, adelante, felicidades en estos 43 años. Y que este futuro que tenemos por delante, lo caminemos tomado de la mano del Señor, que siempre nos acompaña y que nunca nos va a dejar solos. Bendiciones y adelante. Les invito ahora a ponerse de pie. Vamos a presentar al Señor de una manera agradecida nuestras súplicas y oraciones. Por la Iglesia, para que, movida por el Espíritu Santo, lleve a cabo su misión de evangelizar, promover la paz y la unidad en el mundo a través de los medios de comunicación social, oremos. Por los gobernantes de las naciones, en especial los de nuestro país, para que el Señor les conceda sabiduría, guíen sus pueblos por senderos de justicia, desarrollo y paz, oremos. Por todos los que sufren dolencias físicas y espirituales, para que Dios les dé su sanación y consuelo, oremos. Te rogamos, óyemos. Por todos nosotros aquí reunidos, quienes creemos y esperamos en ti, para que nos ayudes a confiar en tus promesas y a orar de acuerdo con tus mandamientos, oremos. Te rogamos, óyemos. Por la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, en su 43 aniversario, para que su labor sea apegada a la verdad y la justicia y contribuyan a la evangelización y propagación del reino de Dios, oremos. Te rogamos, óyemos. Por los que han partido hacia la casa del Padre y han colaborado en estos 43 años con UDECA, para que el Señor haya acogido su salva en su regazo santo y recompensado, oremos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por ustedes, comunicadores, para que sigan realizando este servicio con plena conciencia de la labor que tienen en sus manos y en sus hombros, oremos al Señor. Te rogamos, óyemos. Acoge, Dios de bondad, estas súplicas que te presentamos, que tu Hijo Jesús pone ante ti. Por Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha unido nunca a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor en tu voz llegue en silencio, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor en tu voz llegue en silencio, que mis hermanos Punk ha mandado el de la vida. El Señor es mi pide que no se navega a ti, Está conmigo en silencio, y en el vino y pan suave. El Señor es mi vida en mi alegría. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz, su corazón. Oren para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para darse la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos obtengan de ti la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Todo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra. De su gloria, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tu serenita. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina y en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Osorio y todos nuestros Obispos pastores, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en su presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque inconcebes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe y de esperanza, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como dios de Dios, déjeme personalmente el abrazo de paz. La paz contigo. 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 En piedad, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy el hijo de Cristo, es invitado, pero una palabra de Dios nos abrazó. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso Alcanzar un día la salvación eterna Cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos Por Jesucristo nuestro Señor Bien, pueden acomodar su minuto, por favor Quiero agradecer grandemente Primero a todos nuestros hermanos que nos siguen Que nos sintonizan a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas Cada una de nuestras emisoras de distintas diócesis Igualmente los medios de comunicación de Multimedios en Vida Gracias por estar en sintonía Gracias por estar ahí participando De esta solemne Eucaristía de Acción de Gracia Por el 43 aniversario de UDECA Desde el corazón vamos a decir a la Iglesia De las diócesis Que es esta conferencia de Episcopado Dominicano Yo agradezco tanto a Monseñor Monseñor Fostino Burgobrisma Que es el secretario de la conferencia de Episcopado Y también al presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa De aquí de esta sede Agradezco por esta acogida Y más que también una acogida Es como esa conexión y esa comunión Que nuestra UDECA Tiene con toda la Iglesia, con todos los obispos Y desde aquí Al mismo tiempo felicitarle Por ese hermoso mensaje que ha emitido Con respecto a las elecciones En República Dominicana Y ahora más reciente también Otro mensaje de Acción de Gracia A todo el país Por esa muestra de De democracia En nuestro país Por ese septiembre electoral Que se ha llevado a cabo Y ha sido realmente Un crecer a nivel de la democracia Por otro lado Quiero agradecer a cada uno De nuestros directores Delegados de nuestras emisoras A cada uno de los presentes Que en alguna área Trabajan para Que nuestros medios de comunicación Estén cada vez más Evangelizando y transmitiendo Contenido de fe, de esperanza De amor Agradecer también La acogida que nos da aquí Todo el personal Igualmente Quiero agradecer de modo particular Jevanesa Conjunto con Mélida Y también Emanuel Han preparado todo y todo el equipo De UDECA Han preparado Este aniversario La celebración Y nada Seguir creciendo De verdad que sí Nuestros medios de comunicación Existen para la evangelización Esa frase la dijo Nuestro querido alzobispo Don señor Francisco Soria Costa Nuestros medios de comunicación Existen para la evangelización Y queremos evangelizar Queremos llevar Principios, valores Llevar también cultura Toda nuestra sociedad La promoción humana Que no se puede quedar Como le habían dicho Y queremos Sobre todo Que vayamos avanzando Y creciendo Para que seamos Un mejor país Mejores ciudadanos Y que siempre Esa semilla del evangelio Esté en los corazones Conectar con el pueblo dominicano Es cierto que Muchas veces Hay un contenido Que no es fructífero O no es bueno Pero gracias a Dios También hay un contenido Muy bueno Que produce Nuestras emisoras Que produce Nuestros medios De comunicación Para ayudar Ayudar al país Ahí creciendo Y a la familia A la familia Y esta es Monseñor Faustino Esta es La familia de Udeca Nuestra familia De Udeca Udeca es nacional Por eso Desde Dajabón Igualmente Pasando por todo El Cibao El distrito Pero igualmente En el este Con Radio Horizonte Radio Cayacoa Igualmente Radio Sego Pero también Para el sur Radio Riquillo Radio Corazón Y un conjunto Claro está Las emisoras Aquí Del distrito Vida FM Radio ABC Y cada una De nuestras emisoras Que no se me olvide Maggi Cada una Cada una De nuestras emisoras Que están ahí Transmitiendo Día a día Para construir Un mundo mejor Por eso Yo estoy muy contento Y muy alegre También de tener Esta celebración Que como decía Monseñor Faustino Acción de gracia Hay que agradecer Al Señor Por todo lo que ha hecho Por todo también Lo que va a hacer Y yo le pido Al Señor Que nos dé siempre Esa pasión Por la evangelización Y yo le pido Al Señor también Que nos dé Ese discernimiento Esa luz Esa creatividad Y esa innovación Para poder estar A la vanguardia De los tiempos modernos Que nuestras emisoras Estén cada día Más activas Y conecten Más con la gente Y con toda La población Dominicana Por eso Precisamente Eso es lo que Queremos Y eso es lo que Vamos a ir trabajando Hoy nos comprometemos Monseñor A seguir adelante Comunicando A seguir adelante También Llevando el evangelio A todas partes A seguir adelante También teniendo Esa cercanía Que habla el Santo Padre Y produciendo Encuentros De amor De hermandad Y de solidaridad Gracias de corazón Y gracias Que Dios preve Su trabajo Que Dios Recompense Su esfuerzo Y que Dios Realmente Le sostenga En el día a día Y le conceda La perseverancia De trabajar En su viña De los medios De comunicación Gracias Gracias El Señor Este con ustedes El Dios De todo consuelo Disponga sus días En su paz Y les otorgue El don De su bendición Amén Que Él Les libre De toda perturbación En este trabajo Misionero Evangelizador A través de los medios De comunicación Y afiance Sus corazones En su amor Amén Para que Enriquecidos Por los dones De la fe La esperanza Y la caridad Abunden en esta vida En buenas obras Y alcancen Sus frutos En la vida eterna Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Hermanos y hermanas Que la celebración Ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¿Dónde vamos a hacer La foto de familia? Hay que hacer La foto de familia Hay que hacer Una foto de familia Hay uno que me ha dicho Que amo de verdad Jesús De amor Y nuestra voz Tendríamos que ponerlo Detrás Detrás del altar Yo Tengo Nuevo amor Tendríamos las Tendríamos Tendríamos Amén Gracias por ver el video.